4, 4, 3, 2, 1 Durante los últimos tiempos, se han dedicado a crear algo, su destino Para complacer a su pueblo, que necesita de su música Notas rítmicas, que te hagan sentir el orgullo de la tierra donde estás arraigado Aunque los años transcurran, su ruido y ritmo original será para siempre Sus corazones, sus corazones tienen conexión al sentimiento de sus raíces Estás atrapado ante la música del grupo Afortunados Afortunados Rebasando los límites que muchos no se han atrevido Afortunados Se colocando en su música versátil, como una agrupación de caridad nacional Grabando su primer material discográfico, con éxitos que les abrieron las puertas En tu corazón Afortunados Gracias a ti Gracias a su gente Llevándolo pasando el nombre de su pueblo Insálteme Porque el talento no se hace, se nace Éxito afortunados Adiós Fíjate 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 Buenas noches Paisanos Amigos Primero que nada nosotros como músicos Agradecemos a Papá Dios A Santo Patrón A Esteban Por tantas bendiciones Por tanta alegría Por tanta dicha Y darnos esta oportunidad De llegar a esta linda, bonita tierra A pesar del viaje Valió la pena llegar temprano Disfrutamos este bonito paisaje Gracias hermanos por la invitación A la autoridad municipal A nuestro amigo Rubén Que nos conectó A través de las redes sociales Muchas gracias Sean todos bienvenidos Ojalá disfruten nuestra música Ojalá sea de su completo agrado Nos saludamos desde la Sierra Mije San Miguel Quintatebeque Así se llama nuestra tierra Nuestro pueblo Sean todos bienvenidos Disfruten de la música El nuevo proyecto de la Sierra Mije de Guajaca Se llama Afortunado El nuevo proyecto de la Sierra Mije 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 de la Sierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!